Eeeh Y podemos usar este camión Esta furgoneta Eeeh La usaremos, ¿no? La usaremos si nos hace falta Un momento Allí me está marcando algo Allí me está marcando algo No sé qué será Localiza zonas de pesca difíciles para batir el récord estatal Bueno, ya veremos eso Sí, sí, venga Vamos a hablar con ella Eh, no, 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 no Porque has dejado de hablar, tío Es que he visto que podía coger algo por aquí Y he venido a cogerlo, simplemente Joder, tío Pero sigue contando ¿Quieres cabrear de verdad a la secta? Recupera el enviudador Demuéstrales que no nos someteremos sin más Y dale una alegría a la gente de por aquí Lo tienen en un elevador de grano al este Está bien protegido Pero creo que eres la persona adecuada Vale, el enviudador Misión de la historia Vale Eeeh Interesante Interesante Es esta misión de aquí, ¿no? Eeeh Testifiesta ¿Es esto de aquí? No estoy seguro de que sea esto El enviudador Vale, testifiesta No sé lo que es ¿Esto es otra misión o qué? Vale, testifiesta es la misión secundaria Vale, esta es la misión secundaria Y esta es la misión principal Vale Eeeh ¿Y esto de aquí qué es? Clutch Nixon No sé qué será Clutch Nixon Ahora un tweak Kirby Eeeh No sé si serán Supongo que serán personajes que hay por ahí, ¿no? Que a los que podemos encontrar, ¿no? Y que a lo mejor pues nos ofrecen algo si los rescatamos o lo que sea Vale, vamos a ir a esa misión Vamos a coger este camión Que parece que podemos utilizar Y vamos a recuperar el enviudador El enviudador que tiene toda la pinta de que si recuperamos no lo vamos a quedar nosotros Bien, bien Porque tener un coche propio Pues es algo que va a ayudarnos bastante Voy a ver si puedo pillar a alguien para echarme una mano Eeeh Había El mecánico ese que había el otro día Podía echarme una mano ¿Tú me puedes echar una mano o qué? ¿Vas con una ballesta? Bueno, va con una ballesta pero no le puedo pedir nada Me parece increíble A ver, ¿por aquí hay cosas, tío? Hostia, ¿se puede jugar aquí? Hostia, el Far Cry Arcade Vale, no lo vamos a jugar ahora Pero podríamos jugarlo Podríamos jugar en un futuro Hola, ¿venís a echarme una mano alguno? ¿Tienes un triángulo ahí? No tiene No hay triángulos, tío No hay triángulos aquí, eh Estas sí tienen triángulos, tío ¿Por qué no la puedo...? Ah, vale, joder, ahora Venga, vente conmigo Vale, solo puedo contratar uno en este momento Así que, bueno, pues Pues será esta mujer Será la que venga Porque es la que ha encontrado, vaya Súbete, súbete al camión que nos vamos Vale Pues eso es que, tío ¿Puedes echarte una mano? O sea, la máquina Mola bastante Mola bastante Y le da bastante realismo, ¿no? Porque realmente Estás Estás luchando contra esta gente Es normal que Que la propia gente de aquí De Folsen te ayude Estás luchando contra la secta Ellos también Quieren luchar contra la secta Porque no iban a ayudarte, ¿no? Vale, vamos a ir por acá Eh, hola Voy a pasar de vosotros, ¿eh? Voy a pasar bastante Vale Hostias, aquí hay un civil, tío Vale, vamos a atropellar a este Y los otros han muerto, tío Los ha atropellado el camión, tío Los ha atropellado el camión, tío Si no podríamos haber salvado a ese civil Bueno Vamos a avanzar Está a un kilómetro, ¿eh? Está lejos Está lejos, ¿eh? Parece que no, pero está lejos Vale, ahí había gente Realmente solo es uno, ¿eh? Podríamos salvarlo Venga, vamos a intentar salvar a este hombre Vale Civil rescatado Vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta Hola, civil ¿Qué tal? Eh, vale Nos está hablando de otro personaje De momento no vamos a ir a por él, ¿vale? No vamos a ir a por ese personaje No, ya iremos, tío Ya iremos Son cosas secundarias, ¿vale? Las cosas secundarias Las vamos a intentar dejar de lado, ¿vale? Por ejemplo, a este civil Pues no hemos tardado mucho tampoco en rescatarlo Eh Para estas cosas, sí, ¿no? Pero para Para hacer Para meternos en misiones secundarias, ¿no? De buscar a gente y tal Creo que lo podemos dejar para Bueno, o yo lo voy a dejar para el cooperativo, ¿vale? Para jugarlo con amigos Y no para este modo historia Me ha disparado de eso No sé si van a dar la vuelta o qué No parece, ¿no? Ya no parece que van a dar la vuelta Mejor Mejor que no molesten Eh Hay un coche parado No me gusta eso No sé qué hace ese coche ahí parado, la verdad Aquí hay gente de la secta, parece Eh Libera el puesto de la secta No, no voy a liberarlo Vale, le he puesto la conducción automática, tío La conducción automática es realmente mola Vale, voy a aparcar por aquí porque Eh Porque no parece que haya poca gente aquí Tiene pinta de estar bastante lleno, eh Sí, sí, sí Te curo, te curo Hay osos aquí, tío Los osos no me dan confianza, eh Vale Ataca a ese Ataca a ese pero acércate, eh ¿Dónde va esta mujer? ¿Le vas a meter? Tío, no juegas, le he metido Le ha metido, y claro, como le ha metido con la ballesta Le ha metido con una flecha Vale Eh Aquí hay una escopeta, voy a coger una escopeta Voy a coger la escopeta mejor que el lanzacolete Si el lanzacolete ese está bien, lo que pasa que Evidentemente el lanzacolete se ha parado a quedar Vale Vale, uno menos Vale, vamos a ir poco a poco, tío Estamos haciendo bien, eh Poco a poco estamos haciéndolo bien Vale Voy a intentar meterme por aquí Vale Vale, estoy por darle, tío Y que le pegue un flechazo, tío Metele un flechazo, tío Vale, le ha metido un flechazo Bien, bien, bien Vale Se han alertado, se han alertado, pero ¿Dónde se han metido? Ala, 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 esta mujer Sí, sí, sí No paran de salir, tío No paran de salir Y esta mujer Está aquí Haciendo una limpieza increíble Madre mía Pero esta mujer Es la maldita clave Cuidado, eh Porque a este Le tiene menos ángulo ¿Dónde se ha metido? No sé dónde se ha metido, pero Oye, tío Madre mía Tres escopetazos aquí Sí, le he atravesado la bollera Vale, voy a pillar el fusil, eh Me mola más el fusil, tío Que la escopeta Vale ¿Qué le pasa a los perros, tío? Los perros se podían callar también un poco ¿Qué da, tío? Mata al perro, tío Mata al perro porque no se calla Mata al perro, tío Por favor, el perro Un poco pesado el perro, eh Vale, ¿qué es esto? Vamos a leer Nota de la resistencia Si estás leyendo esto Y eres un santito Te tengo a mi punto de mira Si eres de la resistencia Ven a verme en el elevador de grano Tengo algunas cosas Que te vendrán bien contra la secta Pero voy con cuidado al subir Tengo un montón de amiguitos A los que es mejor no molestar Vale Eh... Interesante esto Interesante esto Vale, por aquí parece Que no hay nadie más, tío ¿Y esta mujer dónde está, tío? Ven aquí ¿Qué haces allí, tío? Vale, vente aquí Y mata a este Mata al perro Vale, por aquí puedo subir Vale, perfecto Y esto supongo Que lo podrás reventar con... O con los puños O con el pato Vale ¿Y esto para qué? No parece que aquí puedo hacer nada No, no parece que aquí puedo hacer Ah, joder Aquí puedo subir, vale Vale, esta mujer me sigue Vamos a ver Voy a decirle que me siga Vale, ¿qué hay aquí? Cierre lleno Contenedor Vale Vale, hay una caída Hay una caída interesante ¡Ey, ey, ey! No jodas Que era un panal, tío Era un panal En serio En serio Voy a morir Voy a morir, eh Voy a morir Voy a morir Me van a matar las abejas, tío Me van a matar unas abejas, tío Eh... Casi me matan las abejas, tío Casi me matan las abejas Me cago en todo, ¿sabes? Eh... Ahí podemos tirar Sí, podemos tirar uno de estos Me voy a dejar un poco Para que no me mate ¿Vale? Y en esta caja fuerte hay Eh... Dinero Vale, 250 Eh... O dólares Creo que son Vale, ¿y aquí qué hay? Aceite de gozo Escarola Detonador Licor Madre mía Hay mil cosas aquí Vale, eso es bueno Eso es muy bueno Aquí no parece que haya nada más Así que nos podemos ir Sí, yo creo que no hay nada más aquí No parece No parece ¿Por dónde salgo? Buena pregunta Vale, eso se puede reventar Bien Cuidado con los panales Cuidado con los panales Que ya hemos visto que dan problemas Y casi me matan las abejas Eh... ¿Hay algo más para coger aquí? ¿O...? ¿O no? Aquí parece que hay algo Explosivo de distancia, vale Bien Parece correcto ¿Y aquí qué me he caído? Me he caído porque no me he dado de cuenta Vale, saltamos Eh... Granadas Vale, bien ¿Hay que hacer parkour aquí o qué? Vale, he saltado al panales Y parece que no he habido No he habido problemas Y madre mía La que hay que liar Para salir de aquí, ¿no? ¡No jodas, tío! Me he caído Me he caído, tío Parece un poco falso eso Pero bueno Eh... Vamos otra vez Vamos otra vez A ver Y aquí Vale, tengo que subir por este lado Tengo que subir por este lado Pero vaya, podría haber subido por el otro En fin, vamos a salir Eh... Aquí hay algo para saquear Vale Y esto entiendo que lo podemos reventar El avispero completado Vale, perfecto Vale, era el avispero por algo Está claro ¿Esto qué? Vale, subo aquí Y salgo, ¿no? Vale, bien Bien, 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 bien Vale Y aquí podemos coger esto Revista de talentos Podemos coger tres de ellas No sé para qué sirve, la verdad Y podemos coger todo este dinero Madre mía Pero cuánto dinero hay aquí Bueno, 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 bueno Lo que nos acabamos de llevar Y las flechas Que no las puedo coger No sé muy bien por qué Vale, pues hemos hecho una limpieza interesante Hemos hecho una limpieza bastante buena Vale, pues aquí hay algo más ¿Qué hacer? La verdad es que no lo sé Eh, tío El perro este es un poco pesado, ¿no? Te vamos a pegar un tiro ¿Dónde ha ido el perro? No sé dónde había ido el perro Y no sé dónde se ha metido esta mujer La verdad No tengo ni idea Vale, vamos a buscar Vamos a buscar el camión, ¿no? O la furgoneta O lo que sea esto, ¿no? Que habíamos venido aquí a A coger, tío Requiere una llave Bloqueado requiere una llave Eh... Tengo explosivos Estoy seguro de que los explosivos No van a funcionar Pero deberían Deberían de funcionar Vale, pues no sé por dónde Se podría entrar aquí Pues también hará falta una llave Efectivamente No sé por dónde se podría entrar Pero aquí igual se puede subir No, pero aquí no se puede subir Pues... Buena pregunta ¿Cómo bien entramos aquí? ¿Cómo entramos aquí? Eh... No tengo ni idea La verdad Puedo pillar el camión este Pero creo que no... No voy a entrar en el camión este, tío Mmm... No sé sinceramente dónde puede estar la llave, tío Esto no lo puedo reventar No, no parece No parece que pueda reventar esto Mmm... Me gustaría saber dónde puedo encontrar la llave O cómo tengo que entrar aquí Vale, yo he visto... Eh, había visto algo Aquí he visto algo A ver El almacén debe permanecer cerrado Y el acceso está limitado Si necesitas entrar La llave está Dónde la tienda-taller Pero pregúntale al bautista Antes de usarla Cuando se trata del enviador Toda precaución es poca La llave está Dónde la tienda-taller Vale Y la tienda-taller está Me está marcando aquí Estar aquí Estar aquí No lo sé Sí, están aquí Vale, llave del almacén Listo Vamos para adentro Vamos para el almacén Y vamos a pillar el enviador Supongo que pueden entrar Por cualquiera de las puertas Aquí no hay nadie, ¿no? Uff No hay nadie Vale, es un camión Está bien, ¿no? Está bien, no está mal Vale, vamos a pillar Lo que haya por aquí Y nos vamos a llevar esto Aquí Vale, nos llevamos lo que sea Vale, aquí podemos coger una tubería Puedo cogerla Porque tengo esto vacío Y ya está No hay nada más Vámonos Vamos a llevarnos el camión Sube aquí Buah, perfecto Atraviesa las barricadas ¿Qué barricadas? Hay nueve barricadas Vale, eh... Esta mujer está disparando, creo, ¿no? No lo sé, da igual Vamos a atravesar las barricadas Venga Vale, parece que son nueve Casi ninguna Casi nada Atraviesa Pues vamos a atravesar Vamos a reventar el quad Y vamos a atravesar por aquí Venga, va, va, va Bien, perfecto Una de nueve Vale Vale Me he quitado ese camión de en medio Y nos vamos a quitar todos los camiones de en medio Buah Esto reventa bastante Vale, vamos a reventar esta barrica Venga Siguiente Venga, next Van dos de nueve Van dos de nueve No llevamos casi nada aún Hay gente atrás Sí, hay gente atrás Hostia, ¿por qué se ha ido el camión, tío? ¿Por qué se ha ido el camión? Esto tampoco está tan curvado, ¿no? No, yo no lo veo tan curvado esto Pero bueno, parece que se ha ido De hecho, podría poner la conducción automática Cuando quiera mirar Podría poner la conducción automática Ya está Pues sí Sí Haré la próxima vez, ¿vale? No me volveré a salir de la carretera Vale, vamos a atravesar por aquí Venga, venga, venga Sí, sí, sí Anda que vais a pararme mucho Tres barricadas de nueve Venga Quedan unos cuantos aún Quedan unos cuantos aún ¿Vienen detrás? No, no vienen detrás Vale Aquí hay otro Uff Veo que estos llevan Llevan aquí torreta y todo, ¿eh? Se van Pues adiós Adiós Seguimos Siguiente Uff Esta va a estar complicada ¡Bum! Venga Ahí va Cuatro de nueve Suma y sigue Suma y sigue Hostia, helicóptero se ha ido todo, tío ¿Pero qué es esto? Esto es otro nivel, ¿eh? ¡Wow! Tío, ¿sale? ¿Pero habéis visto lo que le acabamos de dar a estés? Acabéis, ¿sabéis la que le hemos dado a esos? Bueno Madre mía Han pillado Han pillado Pero bien, ¿eh? ¡Sigamos! ¡Sigamos! Se vienen detrás Pero no da igual ¿Dónde va a hacer squad, tío? Si se matan solo, tío, pues ya Es que me quedáis hasta el trabajo Si os matáis solos, tío Yo ya no tengo nada que hacer Vale ¿Aquí qué? ¿Dónde vas con la torreta? Anda para tu casa ya, hombre ¿Por qué se frena, tío? Hay veces que se frena, tío Venga, fuera Adiós Se frena, tío Se frena cuando choca Hay veces que se frena cuando choca Y hay otras que no Hay otras que sigue No sé Dependerá del choque, supongo Vale Hola, buenas Os voy a atropellar No sé qué hacéis ahí en medio, tío Se creen que me voy a frenar o algo Eh... 6 y 9 Quedan 3, ¿vale? Quedan 3 Eh... Aquí me están cortando el paso Vale, pues voy por ahí Voy por aquí Venga, vamos Sigamos Quedan 2 Quedan 2 barricadas Eh... Muy bien de vida, la verdad Tampoco me han hecho mucho daño Ahora, por ejemplo, sí que me está disparando más Antes de la torreta casi no disparaba Y ahora este sí que me está... Sí que está molestando, ¿eh? Hostias, hostias, tío Que me mata A ver, voy a hacer zigzag, tío Es que le da igual que haga zigzag, ¿sabes? Es que le da igual, ¿sabes? Es que está disparándome, tío Y me revienta Ala, 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 ala ¿Qué es esto? Para oferrarme a la vida Voy a oferrarme a la vida ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué he muerto? Ha explotado eso y he muerto, tío Pero no me jodas No me jodas, tío ¿Y ahora dónde me van a poner ahora, tío? Joder, y de la torretita Qué pesado, tío Me ha hecho gastar dos botiquines Y me ha liado ahí una Que ha explotado, he muerto Vaya tela, chaval Barricada 4 de 9 Bueno Abandono la zona de misión Si no me decís para dónde es Es que si no me decís para dónde es, crack Madre mía Bueno, quedan cinco Me quedaban dos Ahora quedan cinco No sé, las torretitas han molestado bastante, tío Pero a ver, ¿qué queréis que haga, tío? Iba haciendo zigzag Y aún así me estaban disparando Me estaban dando Y es que no sé qué ha pasado al final No sé, no sé qué pasa Si ha reventado algo y he muerto Eh, tío ¿No puedo disparar o qué? ¿No puedo disparar, tío? Estoy intentando disparar Y no podía disparar No sé, tío Estaba intentando disparar y no podía Bueno, no sé, no sé Eh, para disparar no es al L1, tío Para disparar no es al L1, tío Si yo he estado disparando antes, tío En el coche Bueno, en el coche, en la furgoneta Aquí en el camión parece que al L1 es para disparar O no puedo disparar al L1 No sé lo que pasa Porque va a reventar el subnormal este Con la torretita No voy a usar botiquín Confío en recuperarme Confío en recuperarme Mal hago en confiar Ya lo estáis viendo Mal hago en confiar, claramente Vale Parece que voy a aguantar Parece que voy a aguantar Y no he tenido que gastar botiquines Eso es bueno Pero vaya que No entiendo, tío Es que me están dando ¿Y qué hago? No puedo ir más rápido No puedo Es que Voy haciendo zigzag Para intentar que no me den los tiros Pero aún así me están dando Es que mira Es que aún así me están dando, tío Es que Les da igual que agacizar Les da igual todo, ¿sabes? Tío, es que Es que no entiendo nada, tío No entiendo nada, en serio No entiendo nada Estoy a punto de morir Ahora las vacas por medio, tío Ahora las vacas por medio, ¿sabes? Me mataba a las pobres vacas Lo que le vamos a hacer Eh... Zona de caza Punto de caza de oso negro americano Es que me importa mucho a mí No puedo mirar atrás Para ver quién me está disparando No me jodas Que esto tiene para disparar, tío Que esto tiene para disparar aquí delante, tío Yo me acabo de enterar En serio Mi padre se sentiría orgulloso Viendo por el camión, agente Ahora traelo hasta Folsen ¿Dónde debe estar? Tiene para disparar aquí delante Y yo no me he enterado hasta ahora Eh... Sí, es por aquí, ¿no? ¿O por dónde es? Sí, la distancia está bajando Vale, pues vamos a devolver el enviador Yo no sé si esos eran civiles o qué Pero yo he disparado por si acaso Madre mía, de verdad, tío Había que disparar aquí y ya está Vale, si vamos a ver esto Pues sí que era fácil de hacer Vaya tela, vaya tela, vaya tela Bueno, vamos a seguir Devolver A eso vamos A devolverlo A devolverlo y a quedarme, ¿no? Porque seguramente no acabe quedando yo Uf, ¿qué haces ahí, tío? Que te voy a atropellar Nuevo personaje encontrado Pastor Jerome Jeffries Pues ya veremos Ya veremos qué hacemos con él Aparca el enviador Vamos a aparcarlo ¿Le he dado algo? Sí, le he dado algo No sé a qué No preguntéis a qué Le he dado algo Vale Listo Aparca el enviador Habla con Mary May Venga, vamos a hablar con ella Mira, está aquí fuera esperando Agente, ver llegar a casa El camión de mi padre Me ha traído muchos recuerdos Yo siempre lo esperaba aquí Como ahora Y le saludaba con la mano Sin duda tienes el valor necesario Para conducirlo Y lo más importante Tienes buen corazón Le caerías bien a mi padre Si alguna vez necesitas el enviador No dudes en pedírmelo Mientras tanto Me mantendré bien atenta Si me entero de algo Que merezca tu atención Te informaré Muchas gracias de nuevo Agente Vale, pues Bueno Lo que veíamos venir El enviador Lo vamos a poder usar Cuando queramos Misión completada Bien Se necesita un soplete Vale Se necesita un soplete Entiendo para reparar esto No sé cómo conseguir el soplete Tío Pero Es interesante El soplete sirve para Bastantes cosas Me interesaría saber Dónde conseguirlo Bueno Ya lo veremos Ya lo veremos Quizá la tienda Oye ¿Me vendes un soplete o qué? Me estaban hablando Lo sé Pero paso ¿Me vendes un soplete Crack O qué? No creo que me venden Un soplete Pero bueno Ametralladora Fusiles De francotirador Fusiles Subfusiles Escopetas Armas de una mano Armas cuerpo a cuerpo Y destacados Aquí los destacados No veo yo ningún soplete Soplete igual No lo cuentan como arma Aunque yo creo que Se podría utilizar como tal Bueno aquí tenemos un arco Arco Tirachinas Arco recurvo Arco de poleas caza mayor Tenemos los lanzadores estos Armas especiales Ojo lanzallamas Magnopulsador Llamas sobre llamas Hay cañas de pescar Pero bueno esto que es tío ¿Qué vas a hacer con la caña de pescar? Bueno Hay cosillas Hay cosillas por aquí interesantes Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con los lingotes de plata? Vale no Esto es para comprar lingotes de plata No yo lo que quiero es Ver que puedo comprar con estos lingotes de plata Ah vale 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 Espérate claro Si puedo comprar cualquier cosa O con dinero O con los lingotes de plata Vale 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 Me parece interesante Eh si aquí estaba hablando No sé quién estaba hablando Pero me importa Me importa bastante poco Pues a ver Ojo ahí hay alguien Vamos a hablar Vamos a hablar con esa Esa mujer ¿Quién eres? Hola ¿Quién eres? Vale Nick Ray Nuevo personaje revelado Vale De momento no vamos a hacer nada con él Y aquí tenemos a Al Al hombre este Que el hombre este Pues ya veremos Que hacemos con él Oye estas dos son muy Son muy parecidas Es que son personajes iguales Tío Esa lleva la gorra tío Pero el resto Es que son personajes iguales Tío prácticamente En serio Son personajes iguales En fin Eh Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? En el siguiente episodio Pusaremos la misión Aquí del colega Del tío este De aquí en la iglesia Y nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!